Cuando estoy contigo, a las horas se me hacen un segundo Cógeme de la manita, primo, y llévame al mundo Porque esta noche tú y yo seremos uno Se nos queda muy pequeña la ciudad bastante otra vez Ya que yo miro tu boquita y me pongo de rebeí Y se parezco en un piquillo de la luna, no me voy a sorprender Porque si me besas, que no me siento lo que Son cuatro días para estar llegando Y es que para llegar te conozco de todas las vías Canto de que llegue el día, os queda mucho corazón Porque esta llamada, casa es fría Esa ira y agitando con el patillo, siempre las manos Parareando alguna canción Parareando el barrio, dando que hablar a tu vez sin varios Sabor a rumba y de corazón Solo tengo rumba pa' ti Ay, mi rumba, mi rumba pa' ti No tengo dinero, pero tampoco yo lo quiero Mientras mi rumba, ay, puede ser pa' ti Un caramelillo de fresa que viene y que ve Y es que de esta musiquilla que no esperemos de bailar La noche se va pasando entre una risa y unas calas contigo a vivir Yo ya no quiero más Y es que son las cosillas de mi querer Porque cualquiera que se lo cuente se queda muda Y es que solo necesitamos un permudo Para olvidarnos de este mundo Y acabar hecho un nudo Esa ira y agitando con el patillo, siempre las manos Parareando alguna canción Muy buenas tardes, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos con los Canteca, Canteca de Macao Qué buenos, qué buenos son Menudos directos nos hemos... Hemos disfrutado con ellos, sí, en los festivales Tenemos ganas de poder acudir a uno de esos festivales Que, en fin, parece ser que cada vez está más lejos Tenemos la posibilidad de que se pueda realizar Al menos en unos meses Uno en condiciones, ya me entendéis En condiciones de normalidad Esa libertad que siempre hemos disfrutado Y hasta ahora parece ser Que nunca hemos... Hemos tenido en cuenta, ¿no? Son detalles que solo se da cuenta uno que los tiene Cuando los pierde Por ejemplo, pues esa libertad Y aquí estamos Una tarde más con todos vosotros Ayer ya os dije mis disculpas Pues porque un minuto antes de empezar la emisión Estaba aquí con todo preparado Me entró una historia de... Que tuve que atender de urgencia Cosas relativas al Curro Oye, que después de cincuenta y tantos programas Que me haya ocurrido en una sola ocasión Yo creo... Visto cómo está todo Yo creo que está bastante bien, ¿eh? O sea que... No me voy a quejar, ¿eh? Me fastidió un poquito No poder hacer el programa ayer Porque... Pues eso, ya sabéis, ¿no? Cuando uno prepara cosas, pues le gusta poder tener la ocasión De poder tener la ocasión de ofrecerlas Pero oye, que no pasa nada Qué guay, ¿eh? Algunos me mandasteis mensajes ¡Kiko, está todo bien, está todo bien! Sí, está todo bien, está todo bien Mañana, mañana volvemos ¡Aquí estamos! Bien, ahí ya veo que tenemos la conexión en orden Solo queda que empecemos ya a hablar De lo que esta pandemia Parece ser Que ya en estas desescaladas que ya hemos iniciado Pues uno se va relajando un poquito Lo que pasa es que no tenemos que perder esa perspectiva De seguir manteniendo medidas de seguridad Esas normas que nos están imponiendo Debemos de cumplirlas Por el bien nuestro, sí Pero sobre todo también por el bien del resto Y nosotros, para los demás, somos parte de su resto Con lo cual, estamos todos en un saco En el que nos tenemos que cuidar los unos a los otros Ya lo decía el padre Amaros los unos a los otros, ¿eh? Pues aquí el padre de nuestro gobierno Dice que nos cuidemos los unos a los otros Que él ya nos cuidará desde su altar Venga, va, Sánchez Agüendioro Me hace gracia porque los del PP decían ayer Si el PP hubiera estado gobernando Esto no hubiera pasado ni de coña Lo hubiéramos gestionado todo mucho mejor Es más fácil que el copón a hablar desde la barrera ¿No? Pues no, pues no Vete tú a saber si sí o si no Es la clásica... Es el clásico reproche facilón No hay que hacer eso, señor Casado No Tranquilo, no te pongas nervioso Que llega Trump y empieza a amenazar con cortar permanentemente la financiación A la Organización Mundial de la Salud Bueno, de momento tiene congelada esa financiación Porque dice que está cabreado Dice que no están haciendo las cosas como las tienen que hacer Y por eso mismo pues coge y quita la financiación ¡Hala! A tomar por culo Mi dinero El de mi país 30.000 euros O 30.000 millones No sé cuánto Ayer leí la cifra Una barbaridad, vamos Era una de las cosas que os iba a comentar ayer Pero bueno, como ya ha pasado... En fin, sigue en sus 13 La Organización Mundial de la Salud por su parte acepta una investigación sobre su actuación durante la pandemia Pero por estas amenazas de Trump De quitar permanentemente esa financiación En fin, también dice la Organización Mundial de la Salud que sí, que sí, que acepta esto Pero que su objetivo principal en estos momentos sigue siendo la lucha contra la pandemia Con lo cual la investigación esta que promete que va a hacer No lo tiene en primer plano, ¿vale? Lo tiene como ahí secundario o en el puesto que le corresponda Siempre que tenga que atender primero cualquier historia relativa a la pandemia A la urgencia del COVID-19, mundialmente hablando Estados Unidos Estados Unidos ¡Aaah! ¡Gran! Estados Unidos son 50 estados, ya sabéis, ¿no? Luego está también el estado de Washington Que digamos que es el estado... Es un estado añadido, pero no lo cuenta como estado Sino que es como... ¿Cómo le llaman? Washington D-C-D-C-D-C Distrito de Columbia Bueno, pues eso es la capital de los Estados Unidos Pues el Estados Unidos supera en todos los 50 más Washington D.C. Supera los 91.800 fallecidos Y tienen más de millón y medio de contagios De todos modos, el estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia Allí en los Estados Unidos, el estado, ¿vale? El estado de Nueva York Nueva York es una ciudad, es una ciudad grande, Estados Unidos es una ciudad grande Que está dentro del estado de Nueva York, ¿vale? Coincide el nombre de la ciudad con el nombre del estado de Nueva York Nueva York tiene 8 millones y medio de habitantes y el estado de Nueva York se cercano a los 20 o 20 millones por ahí de habitantes Bueno, pues el estado se mantiene como el gran epicentro de la pandemia de Estados Unidos, el estado de Nueva York En total tiene 352.845 casos confirmados en este estado Y en este estado 28.558, o sea, más que en nuestro país, teniendo la mitad de habitantes Para que vayáis viendo un poquito las cifras de fallecidos La ciudad de Nueva York, solo la ciudad de Nueva York tiene casi 21.000 personas que han fallecido Bueno, ya decían otro día que claro, que es que en Nueva York, por ejemplo, hay mucho hacinamiento Las personas viven muy hacinadas y se pueden encontrar en un piso medio que podemos tener en nuestras ciudades de aquí de nuestro país De, no sé, 70, 80 metros cuadrados con dos, tres habitaciones Bueno, pues en esas, en Nueva York puede vivir perfectamente 10, 15 o 20 personas en un piso de esos De distintas familias normalmente Bueno, pues eso, Colombia alarga cuarentena hasta el 31 de mayo Tenía, tenía hasta el 24 me suena Y la alarga una semanita más Y luego lo que es la emergencia sanitaria Dice que la va a mantener hasta el 31 de agosto Fijaos, estamos a tres meses vista de esa fecha, del 31 de agosto Y ellos dicen que no, que esa emergencia hay que mantenerla Colombia Biden, Biden, ¿quién es Biden? Biden es el virtual, el candidato virtual del partido demócrata de Estados Unidos a la Casa Blanca Joe Biden ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dicen que, dice que Trump El pato Donald Cuacuá Dice que, 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 que es un irresponsable Tomando hidroxicloroquina Porque dice que con la hidroxicloroquina Se combate de puta madre el coronavirus Y el Donald Trump es que se le va la olla Él lo reveló ayer, ¿eh? Dijo que estaba tomando lo de este ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver, ¿qué se me ha pasado aquí? Me ha saltado una pantalla ¡Ay! Ya, dice que ayer lo dijo Que estaba tomando esto, el Donald Trump Y que, oye, que le estaba sentando muy bien Que no había tenido ni medio problema Bueno, igual es porque no te ha pillado el bicho De todos modos Le, le están tratando de totalmente irresponsable en Estados Unidos El que fuera presidente, este Que fuera vicepresidente De la, de, de la goberna De cuando estuvo Barack Obama, ¿no? Entre el 2009 y el 2017 Estuvo dos legislaturas Obama Su vicepresidente El señor John Biden Dice que, o sea, que es una irresponsabilidad Total Que el señor Trump Tome hidroxicloroquina Y dice ¿Qué creéis que va a hacer la gente? Pues va a hacer lo mismo que su presidente Así que van a tener que Atender en los hospitales Pues, eh Y ahora por dos motivos ¿Cómo sigan así? Yo creo que eso no tiene que ser bueno, ¿no? Dicen que eso es como Como un pequeño chute de lejía Lejía, tío ¡Guau! Brasil Supera las mil muertes diarias Claro, claro Es que, a ver Con las unidades de cuidados intensivos En la capital Los estados de Sao Paulo Río de Janeiro Pernambuco La zona del norte Cada vez están más al desborde Las unidades de cuidados intensivos Y el presidente que tienen Uno que es de extrema derecha Jair Bolsonaro Dice Sigue criticando Sigue criticando Sigue criticando La campaña Que hay De De confinamiento Y lo que está haciendo es Una campaña A favor Del desconfinamiento Para que así La economía De De Brasil Pues Se pueda ir Se pueda ir Un poco Poniendo en marcha Claro Brasil es la economía Más grande De toda América Latina Y está Al borde De una gran Recesión Y el presidente Pues que quiere Pues no quiere sufrir eso Pero que A costa de De miles y miles De vidas Por lo que estamos viendo No es bueno ¿Eh? Bolsonaro No, no, no Reabre las escuelas En Corea del Sur Con estrictas medidas De seguridad Y vimos el otro día Por ahí un vídeo De un chiquito Que era Pues yo creo Era oriental Igual era de De Japón De China De Corea No sé en dónde Era oriental Y Le esperaba En la puerta del colegio Una señorita Entonces Le 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 echaba un spray En las suelas De los zapatos Ya entraba dentro Ahí Se lavaba las manos Con gel Luego se ponía Unos guantes Y luego ya se calzaba La mascarilla Y entraba Claro Si tienes que hacer eso Con cada uno de los críos Pues para cuando Entra el último Ya tiene que empezar A salir primero Pero bueno Hay que hacer algo Hay que hacer algo ¿Eh? Al respecto La Organización Mundial De la Salud Revela Esto es importante Escuchad Revela un nuevo síntoma Vinculado al coronavirus ¿Vale? Hasta ahora Pues las personas De cualquier edad Que tuvieran Fiebre o tos Y además Respirasen con dificultad Sintieran dolor Hubo presión en el pecho Pues esos eran Los síntomas Pero a esos síntomas Ahora hay que añadirles Dificultades A la hora de hablar O O O de moverse ¿No? Esos dos síntomas Son nuevos Si tienes dificultades Aparte de los ya mencionados Dificultades A la hora de moverte O de hablar Lo mejor es que llames Al médico Y que te Que te digan A qué centro sanitario Te tienes que Que acercar Y que te Y que te miren Eso es lo que Están aconsejando Desde la OMS Despertar Nuestros cuerpos Del grupo Y ya lo veníamos diciendo Las mascarillas Desde mi punto de vista Tienen que ser obligatorias Sales de casa Mascarilla puesta Bueno A ver Para mí era una cosa lógica Creo que Que es bastante lógica Para todo el mundo Visto lo visto Visto Lo que se está Lo que están haciendo En otros países Y ahora A partir de mañana Ya en nuestro país Mascarilla obligatoria Para todas las personas Mayores de 6 años Desde niños de 6 años En adelante Mascarilla obligatoria En todos los lugares Susceptibles De no poder asegurar Una distancia menor De 2 metros Una distancia mínima De 2 metros Mejor dicho ¿Vale? Con cualquier otra persona Por ejemplo Por ejemplo Tú vas por la calle Paseando en una avenida gigante Que no hay nadie Y puedes ir sin mascarilla Pero si en esa avenida También hay unos cuantos paseantes Hay que ir con mascarilla Estamos hablando de un paseo ¿Vale? Si te pones a hacer deporte A correr por una playa Que no hay nadie Pues a mí puedes ir sin mascarilla Pero si te pones a correr Por un paseo Donde hay mucha gente Pues ahí Ya tienes un problema Porque hacer deporte Con mascarilla Es jodido y complicado Entonces Lo que hay que tratar Es de De no cruzarte Con nadie Que nadie invada tu espacio Ni invadir espacios A 2 metros A la redonda De cada uno Porque si no Mascarilla Mascarilla En todos los lugares Cerrados En los autobuses En las En las tiendas Por supuesto En los comercios En fin Mascarilla Desde mañana Y Sánchez Ha dicho un montón De cosas Hoy ha habido Un pollo En el Ahí en el Hemiciclo De la hostia He estado siguiéndolo Un rato Y la verdad Que es que Me han dado mucho Por el culo Cada vez me da más asco La política De que se hace En este país Con la que nos está cayendo Siguen echándose Los perros Los unos A los otros Constantemente Y eso Eso Vamos Yo cogía A todas las formaciones Políticas Y las castigaba Contra la pared Ala Así Con los brazos en cruz Y con una enciclopedia En cada mano Castigaos Bueno ¿Qué dice Sánchez? Sánchez dice Que Que Cuando se pueda En cuanto se pueda Va a hacer Un homenaje Magno A todas las víctimas Del coronavirus También recuerda Las críticas Que tuvo que Aguantar Cuando Cancelaron El Mobile El Mobile Y en Barcelona Y esto fue A mediados De febrero Concretamente El día 12 El día 12 de febrero Los organizadores Del Mobile Decidieron suspenderlo Sobre todo Pues porque había Un montón de empresas Que ante la posibilidad De contagio Que se Especulaba ¿No? Por aquellas fechas Era especulativo Todo Pero había una posibilidad Especulativa De contagio Que podía venir Desde las empresas De Europa Y también Desde las empresas Sobre todo De la parte asiática Así que dijeron No, no, no No nos vamos a arriesgar Y lo suspendieron Lo suspendieron El 12 de febrero O sea El 12 de febrero A mediados de febrero Por aquella época El COVID-19 Era una amenaza Como difusa Aparentemente Alejada De nuestra percepción ¿No? Pero Acordaros Que 30 días más tarde Nuestro país Se veían obligados A decretar El estado De alarma ¿Y qué ocurrió? Pues nada Que de la incredulidad Que teníamos A mediados de febrero Pasamos a la absoluta necesidad Un mes más tarde Con un montón de movidas Que han surgido Y riñas Disputas Entre los partidos Y echándose en cara Pues un montón de mierda Eso no es nada bueno No es nada bueno Porque lo que estamos viendo En las calles De nuestras ciudades En los últimos días A mí no me ha gustado No me ha gustado Ver por televisión Gente en Valencia En Granada En Madrid En alguna otra ciudad También Valencia Granada Madrid Había alguna otra ciudad También Gente Discutiendo La policía Tratando de mediar En una En No sé si se había Si se habían llegado A las manos Algunos Pero había por ahí Hay una imagen De un policía Pues empujando a uno Para que se vaya Para allá Y el otro Pues discutiendo Con otro Que tiene En fin Y todo esto Todo esto lo ha provocado Lo han provocado Los políticos Los políticos Los del PP por un lado Los del PSOE por otro lado Los de Ciudadanos Que nos acaban de colocar En fin Los políticos Han provocado Que la ciudadanía Llegue a ese extremo Nos tienen Hasta los huevos Hasta las narices Así que Los primeros Que deberían Demostrar Ese respeto Y ese ejemplo Tienen que ser Los políticos Que no lo están haciendo En fin Dice Dice Sánchez Que son los españoles Los que han parado El virus Unidos Sí Y queremos seguir Estando unidos Así que por favor Dejen ustedes De pelearse El estado de alarma Ha sido muy efectivo Ya lo sabemos Sabemos que ha sido Muy efectivo Hemos sido los sufridores Y los que lo hemos Hecho posible Lo que pasa Que la cogobernanza Que tienen Los dos partidos Que están Ahora mismo En el poder Es una mierda De cogobernanza Y por eso También dicen Que van a revisar Las leyes Que hicieron juntos Para que Esa cogobernanza Pues vaya Más Más suave Más fina No sé En fin También comentan Que sería una irresponsabilidad Extraordinaria Restablecer el derecho De reunión Sin restricciones Esto quiere decir Que sería una responsabilidad Manifiesta Por parte De los partidos políticos Que no Que no den su apoyo A esta nueva prórroga Porque Lo que hace El estado de alarma Precisamente es Evitar Reuniones ¿Vale? Reuniones de población Hay una Unas desescaladas Que Ahora mismo Creo que son 15 personas Como máximo Que se pueden juntar En estos momentos Bueno pues Si vamos avanzando En la desescalada Llega un momento En que Se va sumando ¿No? El número de personas A los grupos Que se pueden juntar Si quitamos Lo que es El estado de alarma La desescalada En ese sentido Ya no Ya no va a tener sentido Se podrá mantener Algún estado Alerta Sanitario ¿Vale? Pero nadie va a poder impedir Que 150 personas Se reúnan ahí En un campo de fútbol A Yo que sé Hacer un calderete No Eso no lo van a poder impedir Si no hay un estado De alarma Con lo cual Eso es lo que están Defendiendo Y bueno A ver La prórroga Que piden De 30 días Al final Ayer Se bajaron Los pantalones O mejor dicho Se bajaron Del burro Se bajaron Del burro Los del gobierno Dijeron Vale venga 15 días Ni un día más De momento Pedimos 15 días Dijeron 15 días Ni un día más Pero eso De ni un día más Luego Cuando pasen Estos 15 días Que serán A partir del día 6 7 7 de junio Creo que es Cuando debería acabar Esta nueva prórroga Que probablemente Voten mañana Y la aprueben Probablemente Llegando al final De esa nueva prórroga Este pide De otros 15 Con lo cual Algunos le dirán Oiga Usted dijo Ni un día más Y el otro le dirán Sí, sí Pero era para esta Que estaba acabando O sea Aquí Razones para todos Ya verás Y al loro Porque ya Para el año que viene Universidades Como por ejemplo La de Cambridge Tiene previsto No hacer Clases presenciales Eh Eh Para el curso que viene Eh No estamos hablando De aquí a unos meses Eso tal No, 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 no El curso que viene En Cambridge Tienen pensado No hacer clases presenciales Joder Luego hay una cuestión Que Eh Que bueno Para Para convencer Sánchez A los socios ¿No? A los socios A sus socios De política Eh No Para reactivar La economía Y trabajar En la misma dirección Y tal Dice que Hay que Seguir Tres pilares Os voy a leer Porque yo lo he leído Muchas veces A ver Yo Cuando leo Las noticias Las leo así un poco Como decía Me quedo con la idea Y os las voy contando ¿No? Más o menos Pues eso Bien Pues esto no lo he entendido Yo no lo he entendido O sea Al loro Esto es Esto es Idioma de políticos Dice La salida de la crisis Debe contar Con Primero Garantizar Que el plan de desescalada Sigue a los expertos Y debe realizarse De manera Que se eviten Los rebrotes Bien Ese primer pilar Lo entiendo Vale Pero luego ya Continúa Estamos hablando Estamos hablando De la De la De la reactivación De la economía Vale Primero Mantener a raya La parte sanitaria Perfecto Pero luego ya En el segundo Pilar Dice La comisión De reconstrucción Debe llegar A acuerdos No me toquen los huevos Pues claro Pues claro O sea Pero es que eso Ya es problema De Vuestro Es todos los problemas Que tenéis Siempre Que no os enteráis Que no os enteráis O a lo mejor Lo estáis Lo estáis Hace Lo hacéis queriendo Para estar más Más tiempo Ahí en el puesto Que hostias No creo que sea tan difícil Llegar a muchas veces A acuerdos A otras veces Os costará más Pero hostia Y luego el tercer elemento Dice directamente Que pasa por Europa Pues vale ¿A qué se refiere? Pues vete y pregunta Ya veremos a qué se refiere Cuando el tercer L Cuando esto No funcione O vaya de puto culo Y diga No es que Europa No ha respondido Pero a qué te refieres Exactamente Se puede decir O es alto secreto Bueno se ha bajado un poquito Los pantalones Antes quería decir Pidiendo perdón A los españoles Por los errores Que haya podido cometer Casado Ha aprovechado Y le ha acusado De actuar Como pollo sin cabeza Y Almeida El presidente El alcalde de Madrid Les achaca también A los del gobierno Que el hambre El hambre Que están pasando En Aluche Las colas del hambre Que lo llaman Es por culpa del gobierno Porque no les deja usar Los recursos financieros Hombre Hay una serie De recursos financieros Que por ley Hay que usarlos De algún De ciertos modos Bien Entonces Joder Yo creo que habrá que apelar A esas leyes ¿No? Almeida O Porque Igual no lo has hecho Y te han dicho Que no Que no Que sigan yendo A las colas del hambre Esa gente Yo creo que Yo creo que eso No te han dicho Hombre Yo creo que no Vamos Si dice alguien eso Es directamente Para mandarlo a la guillotina ¿Eh? Te jode No O sea O sea Que aquí hay La puñetera manía De echarse siempre La mierda encima Rufián Además Además de todo esto Rufián Avisa a Sánchez Que sacrificar A A ERC Pactar Pactando con CS Es acabar Con el espíritu De la investidura Vamos a ver Los republicanos De Cataluña Tenían un pacto Con Sánchez Y estaba en función De De darle El apoyo En estas En estas Prórogas Del estado de alarma Claro Ciudadanos Llega por otro lado Y dice Oye Como sigas pactando Con los republicanos De Cataluña Nuestro apoyo Te lo quitamos Y Ha cogido Y ha dicho Pues Me voy Con la apuesta segura Y ha pactado Otra cosa Con Ciudadanos Dejando en la estacada A los republicanos Y ahora Los republicanos Que le dieron Su apoyo El día de la investidura Dice Te vas a enterar Pedro Sánchez Ay Ahí estamos Ahí estamos Cabrito Al final Los más majos Los Los del pueblo Porque somos todos La hostia En España Se ha triplicado La crisis Con la crisis Del coronavirus Se ha triplicado El número De voluntarios En fin Y los voluntarios Os recuerdo Que son voluntarios Que no cobran Y probablemente Muchos hagan Más labor Más Bastante más labor Que La mayoría De los políticos Que si cobran Y se embolsan Una pasta En cuestiones También Ajenas A lo que son Los sueldos Me refiero A dietas Por ejemplo No a otra cosa No acuso A nadie De nada El partido Nacionalista Vasco Apoya La prórroga Del estado De alarma Y así Y así Va a facilitar Que salga adelante Es un voto Muy decisivo Ya hemos dicho Que sí Que se queda Muy ajustado Pero que les va a dar La victoria Para que la nueva Prórroga Que se tendrá Que aprobar Creo que Mañana Los jueves Creo que se hacían Estas Estas historias Pues eso Mañana ya Pues tenemos La nueva prórroga Sobre la mesa Apoyadica Bruselas señala La vulnerabilidad Del sistema De salud Español Y recomienda Fortalecerlo Bien Será verdad Les harán caso O volverá a ocurrir Como en 2008 Que una vez Se pase todo esto Se olviden De la parte sanitaria Anda Que no se cargaron Se cargaron A la parte sanitaria Hace 12 10-12 años Los del PP Que estaban entonces Me suena que algo Y Zapatero También tuvo algo Que ver con aquello Fíjate Cago en la hostia En fin Nestlé Es otra de esas empresas Que ha donado Pasta 950.000 euros De nada Para el desarrollo De una vacuna Contra el coronavirus Hay que agradecer A estas empresas Que son lobbying O multinacionales O lo que sea Me da igual Están dando dinero Y ese dinero Es suyo Y alguno dirá Lo habrán robado Bueno pues vete Y demuéstralo Si lo dices No sé Es un dinero Que Que lo tienen ellos ¿No? Pues si lo dan Para esta Para esta cuestión Pues de puta madre Hombre El Consejo de Enfermería Advierte sobre el uso Inadecuado de mascarillas Contra el coronavirus Esto Es importante Porque ahora como es Es obligatorio Que llevemos la mascarilla Tenemos que tener en cuenta Que la parte exterior La parte exterior De la mascarilla Es Es zona Susceptible De contagiar A los demás O incluso De contagiarnos A nosotros mismos Si llegamos a casa Y nos la quitamos mal Y resulta que hay Pues yo que se Se ha colado Se ha quedado Ahí pegado A algún virus Entonces Eso hay Bueno hay por ahí Vídeos en la red Y todo esto Que te explican Como tienes que ponerte Y quitarte Las mascarillas Del modo mas Mas eficaz Para que Para que no Te contagies Vale Lo mismo que lo aguantes Eso Pues eso Te avisan Te recuerdan Cosicas Estas Bueno Y los datos Los datos Venga Acabamos con los datos A nivel nacional 232.037 casos Diagnosticados Oficialmente Con 27.778 fallecidos Y se han curado 149.576 Y de todos estos Contagiados 51.000 51.090 sanitarios Ya vale Estamos Estamos casi casi Rondando Bueno Estamos en el 23% 23 Bueno En fin En Navarra Creo que es el tercer día consecutivo Que no tenemos fallecimientos Bien Bien Me alegro O sea Me alegro Y me alegraré Cuando esto ocurra A nivel nacional Pues muchísimo más La cifra Extendía A 503 Estamos todavía En esa cifra Y Hombre Si hemos tenido Algún Algún Infectado más 5.202 Pero nada Un abrazo Para toda esa gente Que está sufriendo A causa del coronavirus Pues Infecciones O Fallecimientos ¿No? Y Solo desear Pues que Que esto pase Cuanto antes Para todos Bueno Y ahora vamos a ver Que se cuece Por el chat Bueno Bueno Ahí tenemos gente Gente escuchando Poco mensaje Bueno Ven No pasa nada Está bien Cristina Buenas tardes Planeteros Yeah Raúl Desde Gasteiz Hola Iván Sánchez Madre de Dios Que marcha Lleva Kiko Pues hombre No sé Igual es el café Que me he tomado Después de comer Hola Asun Hola Buenas tardes Axier Buenas tardes Buenas tardes Axier Hoy te pongo Lo que te iba a poner ayer Una canción Una canción Una canción Buenas tardes Floren Perdón por el retraso He empezado un curso Ah Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada Buenas tardes Guapis Buenas tardes Hermanas Que bien Que bien Teneros ahí Bueno pues nada Vamos a empezar Con el tema Relativo a esta segunda parte De Planeta Corona Ruido Que os recuerdo Hoy Es el programa Número 57 Y el último programa Será Este domingo Día 24 de mayo Y luego ya Pues nada Pasará a la historia Las ediciones de Planeta Corona Ruido ¿Aparecerá otra cosa? Sí Porque somos así ¿No? El vicio es el vicio Y hay que mantenerlo De algún modo De alguna manera Ya os contaremos Pero bueno Estamos ya en nuestra En nuestra Desescalada En cuanto al programa Se refiere Hoy quería hablaros De rock and roll Pero 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 Rock and roll Rock and roll Sí Pero Necesito Necesito Poner un fondo Un fondo chulo Tíos Tíos Esto Si no Si no No tiene Hay que poner un fondo chulo Para 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 Adornar Estas palabras Esta historia Que os voy a contar ¿Eh? Y Y luego os dejaré Con Con el vídeo Eso que estáis viendo ahí Es un vídeo De De Joy Division Es uno de De esos grandes grupos Que Con un tiempo muy breve De vida Pasó a la historia Y a ser Referente mundial Os cuento Os cuento Yo soy de esos Que piensan Que la experiencia De la vida Es algo Apasionante Y desde luego La vida Es algo Es algo Único Hombre Sin embargo También hay gente Que el hecho De vivir Es ya Una complicación Añadida A algo Que no tiene Remedio Es decir Si estás vivo Ya en sí Estás viviendo Una experiencia Al mismo tiempo No puedes evitarlo Vivir Esa experiencia Y lo estás pasando mal Esto es un pescado Que se muerde La cola Y este es un juego De palabras Que lo podríamos Trasladar al psicoanálisis Y le podríamos Poner cualquier nombre Algo hipnótico Que nos traslade A esos lugares Oscuros De la mente Donde el razonamiento Está siempre relacionado Con los miedos Con las fantasías De lo absurdo En fin Alguien que sufre De estados psicóticos No diría esto Que estoy diciendo Es decir Yo no sufro De estados psicóticos Quizás se quedaría Mirando fijamente O quizás Distraería su mente Con otro tipo De argumentos Propios De aquel que sabe Escurrir el bulto O quizás Lanzaría un improperio Queriendo justificar Lo que no puede ser Para una persona Que cree Que su cordura Que su cordura Está por encima De todo Eso Ya no es bueno Yo no sé Si lo que os he dicho Si lo que os he Tratado de explicar Así a grandes rasgos ¿Os habéis enterado De algo? ¿No? ¿No? Pues bien Bien Espero que no os hayáis Enterado de nada Porque si no Os diría que visitaseis A un psicólogo Y le contaseis Vuestros sueños Esos más ocultos Aquellos que os atormentan En esas noches De insomnio Y días crisis Estas cosas Pasan Y hay gente Que sufre mucho No No tiene ni pies Ni cabeza Pero Sí que os digo Que tiene mucha vida Y hay vidas En ese En ese filo De navaja En esa cuerda Floja Por ejemplo La de Ian Curtis Que es el cantante De este vídeo Que estáis viendo Aquí Aquí Eh Ayer No Antes de ayer Es que esto lo escribí ayer Antes de ayer Se cumplía El aniversario Eh Hizo 40 años Que el bueno De este señor Que canta Ian Curtis Decidía Decidiera Dar el paso final Allá En su cocina Puso uno De sus discos Favoritos Los guardaba Con mucho vivo Eh También tenía Una buena colección De libros De esos autores Que desde sus Primeros pasos Por las lecturas Le habían atraído Estaba influenciado Por muchas de esas lecturas Fue creando De ese modo Su mundo Y una obra Su obra Tenía solo 23 años Cuando Anudó a su cuello Una cuerda Las canciones Guardan fiel reflejo De todo lo que En su interior Se gestaba Era un buen Antídoto Contra una carrera Que sabía Que nunca ganaría No El desequilibrio Mental Que se le podría Atribuir No responde Nada más Que a una sensibilidad Excepcional Por las cosas Su refugio Estaba en las canciones Y en la lectura También en la escritura Y en la composición Pero había que vivir El proyecto Que lideraba Joy Division Se llamaba así Ese proyecto Iba muy bien Y en cuestiones Internacionales Daba sus primeros pasos Pero todavía No vivían de ello Cada miembro Tenía su ocupación Ian trabajaba Por ejemplo En una oficina gubernamental Donde ayudaba A los más desfavorecidos Y a gente Con problemas sociales A conseguir ayudas Del Estado A algún trabajo Etcétera El punto de inflexión Que sucedió Mientras atendía A una mujer Que buscaba ayuda económica Y allí Cuando estaba asesorándola Vino con una niña Y esta La niña Sufrió un violento Ataque de epilepsia Eso Le dejó traumatizado Al bueno de Ian A los pocos días Murió La niña Ian quedó tocado Del todo ya Por ese episodio Y resultó Que unos meses más tarde A él le diagnosticaron La misma enfermedad En otra fase más leve Pero su mente Dio el giro completo Y ya nada Fue lo mismo Dirigió su vida Al abismo Aquella noche Tras la negativa De su esposa Estamos ahora En la noche En el que se anudó La cuerda Al cuello Eh Tras la negativa De su esposa A quitar la demanda De divorcio Que había interpuesto Vaya Se iba a divorciar Y él no quería La vida Se había vuelto complicada Entre la enfermedad El trastorno psicótico Con el que no supieron Ni idea Una hija pequeñica Que tenían en común Y los jóvenes Que eran Cuando se casaron Y los jóvenes Que seguían siendo Y además Llevaba Un grupo de rock Que fue el germen De lo que luego Se convertiría En New Order Pero porque Ian decidió Escuchar Su última canción Aquel 18 de mayo De 1980 Cubierto Con un manto Con ese manto De la noche Y con cierto Letargo interior Físico y mental Cambió su salto A la fama mundial Por un salto Desde la mesa De su cocina No sino antes Dejar que The Idol De IG Pop Quedase girando Para que el momento Tuviera un testigo Mudo Y en cierto modo Pusiera ambiente A la escena Ahí acabó Ahí acabó Todo 23 años Llenos de futuro De got dos discos Una hija muy pequeña Una esposa despechada A causa de una amante Que no lo hemos dicho Una demanda De divorcio Inconclusa Una fama A punto de empezar A disfrutar Y un legado Como icono De una vida Atormentada Por la búsqueda fanática Para llegar Para Una 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 búsqueda fanática Para dejar De sentir Miedo En fin Vamos a acabar De escuchar Esta canción Que es probablemente De las últimas Que escuchó Este buen hombre Antes de morir De escuchar De escuchar ¡Suscríbete al canal! Joy Division es la historia oscura que rodea siempre al grupo y a su protagonista principal, Ian Curtis, cuyo fin es por decisión propia. Se suicidó en la cocina de su casa. Por cierto, al hilo de este final hay un buen debate también. Se suicidó, por qué, cómo, en qué circunstancias lo hizo, ya que al día siguiente salía hacia Estados Unidos a protagonizar su primera gira mundial con el grupo y eso era lo que buscaba. En fin, me flipan también mucho las melodías tenebrosas y esa psicotelia de sus canciones. No me acaba de convencer mucho el modo de interpretar de Ian. Lo que pasa es que tenía una actitud como artista apasionante. Esa actitud y su vida en sí es lo que siempre atrajo mi atención. El disfrute que consigo con las canciones de Joy Division está directamente relacionado con esa serie de dudas que me siguen rondando por la cabeza. Especialmente curioso es el biopic que se hizo de su vida en el año 2007, de la vida de él y de su relación con el grupo, el grupo al que dejó en la estacada, por cierto, y bueno, a partir de ahí, yo recomiendo que veáis este biopic. Se llama Control y es la vida, está rodado en blanco y negro, bueno, yo por lo menos lo he visto en blanco y negro. Está rodado en blanco y negro, claro, estamos hablando de una localidad inglesa del año 1973. Ahí empezó todo. Entonces, claro, está muy bien ambientado y muy bien esto. Yo esa película la he visto con subtítulos y la verdad que me dejó apasionante. Luego te pones a escuchar las canciones y hay algunas que dices, joder, poco sopor, pero es por lo que evoca escuchar. Si los ves ya es distinto, es totalmente distinto. Es como ir a un concierto. Los conciertos en directo, para mí son un mundo, un mundo y creo que viviría en uno de ellos. En fin, siempre me ha rondado la cabeza preguntas como hubieran conseguido esa fama mundial, ¿no? El grupo, la idea era hacer una gira mundial porque ya en su país parecía que tuvieron mucho éxito. Les apoyaban los locutores y los DJs más famosos de la época y las revistas daban buenas críticas, ¿no? Los artículos periodísticos y musicales también eran muy influyentes y hablaban bien de ellos. Hubieran conseguido esa fama mundial, ¿no? New Order sería lo que son hoy sin el pasado de su principal figura porque New Order lo componen el resto de músicos, ¿vale? O sea, cuando se suicidó el señor Curtis, el grupo se quedó sin cantante, pero mantuvieron la misma formación y lo único que hicieron fue cambiar de nombre. Por cierto, Joy Division era un prostíbulo famoso en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y fue el propio Ian Curtis cuando firmaron el contrato que él dijo, le preguntaron, ¿cómo os vais a llamar? Se llamaban hasta ese momento de otra manera, no me acuerdo cómo. Y él cogió y dijo, Joy Division. Y en ese momento alguien dijo, ¿cómo que no? Y otro dijo, tú te callas que aquí el que manda es el cantante. Y ahí se quedó, ahí se quedó el nombre de la banda. Una sugerencia que os hago en estos días, echad un vistazo, control, buscarla por la red. Y veis la película. Está muy bien, ¿eh? Está muy, muy, muy bien esa peliculita. Y os enteráis, pues bueno, pues es un biopic, ¿eh? Una biografía de un grupito. A ver, vamos a ver cómo va el tema por aquí. Bueno, pues bien, bien, bien. Tenemos un solo comentario. Dos. Uno, que dice Alejandro Mayada, que me hace así. Digo, sí, así. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Yeah. Alejandro. Y luego la Fren dice, los políticos son para meternos todos en el mismo... Yo a los políticos los metía en la trituradora, como dice aquí el evaristo. A la trituradora. Y a darle ahí caña. Caña de la buena. Bueno, pues nada, chicos. Tengo aquí una petición que me hizo el otro día mi amigo Axier. Y os la voy a poner, os la voy a poner. Es una... Me pedía Faith, de George Michael. Ya sabéis que George Michael murió muy joven. Murió siendo icono del... Muy joven, no, 53 años. Pero, joder, joven. Joven, un tío con 53 años, ¿eh? Es joven todavía. Murió joven como icono del pop internacional. Un pop que en los 80 y en los 90 triunfaba a saco, ¿no? Con tan solo 53 años y un 25 de diciembre del año 2016. Fue cuando falleció. Lo hizo de una... Falleció de una cardiopatía provocada por un problema que tenía en el hígado. El hígado lo tenía graso. Eso es algo jodido. Hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse, hay que cuidar la alimentación. Y se le complicó y nos dejó. Nos dejó aquel 25 de diciembre. Pero quedaron cientos de horas de conciertos, muchas canciones y un estilo propio del que muchos siguen tomando referencia, ¿eh? Dentro de los títulos más conocidos tenemos, por ejemplo, el Last Christmas, un hit de 1984 que tuvo muchísimo éxito con su compañero de WAM, Andrew Ridgel. La última Navidad, ¿eh? Last Christmas, la última Navidad. Curioso que George Michael muriese el día de Navidad. Oh, el Wake me up before you go go. Wake me up before you go go. Esa es muy buena inspiración que le vino de una nota que le dejó su compañero. Despiértame antes de que te vayas, George. Jorge, le decía, Jorge, despiértame antes de que te vayas. Ey, ey, wake me up before you go go. Y el tío le hizo gracia lo de go go y de ahí sacó esta cancioncilla. O el Carole's Whisper, temazo. Lento como pocos, ¿eh? Fue tan célebre que hay muchísimas versiones de él en todas partes. O el Freedom, este de Freedom 90 se llamaba realmente. Pero está, el título que conocemos todos es el Freedom. Un tema que recuerda un poco su pasado, ¿no? Y cómo evolucionó sintiéndose en ese momento, en el momento que escribió esta canción, pues una nueva persona, un nuevo hombre. O este de I want your sex. Una curiosa controversia la que sufre esta canción. Porque, claro, es la primera vez que George Michael usa la palabra sexo en sus composiciones. Y resulta que tuvo una repercusión de la hostia. Hubo estados que la censuraron. Ya sabéis, los Estados Unidos de América. Esos censores por naturaleza, ¿eh? El puritanismo estadounidense. Pues eso, I want your sex en la canción. Tuvo que hacer una nueva versión cambiando sex por I want your life o algo así. Me gusta tu vida o tu cuerpo. Cambiaba la palabra sexo por vida o cuerpo. Una cosa así. Total, pues eso. En fin, claro, al final trataba la historia de esta canción, es una discusión. O sea, discutimos, ¿no? Yo te doy mis razonamientos y tú me das los tuyos. Y la razón era que él necesitaba tener sexo. Y entonces le daba esas razones a su pareja. Y su pareja, pues bueno, parece ser que había controversia en esa canción. Pues bueno, de eso trataba esta canción. Y guau, la que lío, la lío parda. Bueno, pues con esa canción, pues tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito a nivel mundial. El father figure, o cómo amar a otra, a cualquier persona, digamos, en toda su extensión. Sin importar el sexo. Este es de su primer disco en solitario. Lo mismo que el faith, que lo vamos a poner ahora. El faith es fe. Es un temazo que al escucharlo es imposible. Que no creáis en él, en el señor George Michael. Fe, hay que tener fe. Y desde luego, pues viendo el clip, también uno acaba teniendo fe. No he podido poneros el clip, pero sí os voy a poner la canción. Y lo que os pido es que sigáis teniendo mucha energía y optimismo para esto del coronavirus. Porque lo necesitamos, lo necesitamos. Ahora vienen días, pues un poquito, parece ser un poquito más fáciles de sobrellevar. Pero aún así, con el verano y con los calores y todo eso. Que estamos acostumbrados a otro tipo de vida social que la vamos a tener restringida. Y bueno, pues paciencia y desde luego fe, mucha fe en todo esto. Os voy a dejar con esta canción y ya mañana a las 5 estaremos con todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí, chavales. Hoy no acabamos con un vídeo porque ya se me ha hecho la hora. Y con esta canción os voy a poner una fotito de George Michael. Estoy todo el rato luchando porque me sale Michael Jackson. Es George Michael. George, George. 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 Jodido George. Joder. Bueno, pues nada. Axier, muchas gracias a ti. Y ya sabéis, si queréis alguna canción o lo que sea, me lo ponéis por aquí. Que lo vamos leyendo y ya iremos poniendo. Quedan pocos días. 4 creo. No sé, a ver. Jueves, viernes, sábado. 4, 4. 3 o 4. No sé cuántos quedan. 4 días. Bueno, gente. Agurcho. Os dejo con esta cancioncita. Que está sonando ya en vuestros receptores. Y... ¿Eh? ¿Eh? Faith. Os dejo con esta canción. Y os voy a poner una fotito de Michael Jackson. Ah, de George Michael. Uh, de George Michael. Cuando... Eh, para que os recreéis, eh. Os recreéis que... En fin, que es un tipo guapo. Es un tío guapo. Es un tío guapo. Mirad, mirad. Yuhuu. Ey. Bueno, agur. Agur. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video